Aquí Somos o nos SomosLa Familia Vuelta al prices y yomo Pero una falla de un hermano no perdono Que con lo mismo de siempre, yo no traiciono Hijo de puta, aquí somos, no somos La familia de Tarrafael y amo A tu beba, si yo quiero, me la como Rontando al tigero y después salen pa' domo Y a lo que es, clase de cabrón Con la pan para prender, derretir hasta Bayamón Manito, que es lo que es, no sea tal amor Están midiendo que aventura, papo, pedir perdón Yo soy tu baby de la bendición, yeah Lealtad y familia, y la puta traición el man en la envía Y los chipotes en todas las 40 en PR son como los AK en Siria Mi pistola en mi bilia, yo nací solo y muero solo como Gaviria Y en el cuello tengo más cadena que esto, el fa, el rock, la familia Y sigo siendo intocable, las balas son incontables Y mi 34 me dice que tu cara está borrable Te damos turn como Looney, te casamos los monstruos y corren como Scooby Y a los AK yo siempre les pongo el tambor, y a los R le pongo la boobie Y con que cara va a frontearme Mucho indirecto y no hay cojones pa' tirarme Tiran malas vibras pero yo no voy a dejarme Coronavirus, yo, ustedes voy a dejarme Flow Billy, Ailey, yo a todos lados sueno Mi bolsillo, pasillo pero el banco super lleno Y como yo me traje el mundo sin ustedes Son unos tantos en la calle y malos en la red Aquí somos o no somos La familia vuelta del Fadel y yo mo' Pero una falla de un hermano no perdono Estoy con los mismos de siempre, yo no traiciono Y hueputa, aquí somos o no somos La familia vuelta del Fadel y yo mo' A tu beba si yo quiero, me da como Rolgán de tiguerías, pues salen palomo Mamá me lo dijo que no me confíe De amores de puta ni de detectives Que los falsos son amigos del dinero No somos doctores, tampoco ingenieros Soy el farmacéutico, la medicina Pastillas sin recipientes, negro en la esquina Capo como eres en una piscina Se a Paula componían pa' lo asesilan Y le dieron una parranda Lo velaron en una cerrada Siempre en alta, nunca en baja Bajo perfil al que se trabaja Muchos dicen que son de la calle Pero cuando llega el momento ellos corren En pandillas son delincuentes Pero si están solos trotan como Forrest El que va a matarnos a detalles Solo baja y vuelve a la torre El demonio me está tentando A que los matices, el mapa lo corre Soy el farmacéutico, la medicina Pastillas sin recipientes, negro en la esquina Capo como eres en una piscina Se a Paula con Poli, Ampar lo asesina Hey, aquí somos, no somos Aquí somos, no somos La familia vueltas de Fahel y yo mo' Pero una falla de un hermano no perdono Estoy con lo mismo de siempre, yo lo traiciono Hijo de puta, aquí somos o no somos La familia ahorita del fagel y yo moho A tu jeba si yo quiero me la como Roncan de tigre y después salen palomo Yo lo que, clases de cagón Con la papa, la prendida de red y hasta bayamón Manito que lo que, no sea tan lambón Están midiendo cada aventura pa' después pedir perdón Yo soy tu papi de la bendición, yeah